Señorita, se le cayó esto, mire, es suyo Pues claro que sí, ni modo que fuera tuyo Uy, pero qué carácter Vaya, señor, pero qué elegante Señor, mire, se le cayó su reloj suizo de última generación ¿Es suyo? Claro que es mío ¿Acaso qué crees? ¿Cómo duroso como tú va a tener un reloj así tan fino? No, señor, yo sé que no, pero por eso le pregunté si era suyo Además, yo no tengo ni para comprar una bolsa de agua ¿Quieres agua? Toma Señor, ¿por qué haces eso? Para que por lo menos puedas tomar agua, grosso Pero este reloj está falso, debe ser Señorita ¿Me puede dar una moneda para comer, por favor? No tengo dinero, ni bolso, traje Señorita, mire, se le cayó su cadenita Esta cadena no es mía y es muy costosa No uso este tipo de prendas Entrégasela a su dueño ¿Y si no consigo al dueño? Pues, te la quedas, debería quedar muy bien Señorita ¿Sé por qué haces ese tipo de cosas con gente como yo? Yo pienso que las personas todos merecemos el trato por igual Es más, ¿ya desayunaste eso? No Yo sé que no es la gran cosa, pero te puedo ayudar Gracias 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Por favor, no se rían Es que no te das cuenta, es un torpe estúpido No sirves para nada. Buenas tardes. Como ya todos saben, estamos aquí reunidos para... ¿Por qué? Habla rápido. ¿Cuál es la demora? ¿Acaso crees que yo no tengo cosas que hacer? Tengo que ir ahora mismo a hacer compras. Sí, de verdad, apúrate. Para el tema de la herencia que dejó su padre. Por favor, colóquese todos de pie. ¡Ay, ya! ¿En serio papá nos tiene en esta ridiculeza? Me parece una completa estupidez. ¿Por qué simplemente nos viene y trae el papel y firmamos ese bonito testamento y se acaba todo esto? Bueno, frente a ustedes tienen tres bolsas de regalo. La primera, van a encontrar todas las propiedades que tiene su padre frente a la playa. La segunda, todos los autos de lujo de su padre. Y la tercera, es algo muy importante para él. Es un reloj que heredó de su tatarabuela. ¿Es en serio? ¿Esta porquería es que mi padre me va a dar a mí? Yo no quiero eso. Bueno, pueden escoger lo que más les convenga. A ver, regalamos permiso. Entrégamelo. No, no te lo voy a dar. Entrégamelo. ¿Por qué razón te lo tengo que dar? Yo soy el hombre. Yo soy la mayor. Entrégamelo. ¡Basta! Dejen la pelea. ¡Ya cállate! A ver, vamos a resolver esto con piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Te das cuenta? Yo siempre gano. Idiota. Igual, me quedaré con los carros. De seguro le voy a sacar un buen dinero. Además de esto, su padre le quiso preparar otra sorpresa. ¡Papi! Te extrañé mucho, mucho, mucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, hija? Me alegra verte. A ver, Salvador, explícame. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es esta payasada? ¿Cuál es el jueguito? A ver, sí, explícanos, Salvador, ¿qué es esto? Realmente, los reuní aquí porque necesito hablar con ustedes. Pero, me han decepcionado. Y no. No es ningún jueguito. Solo es una prueba para saber qué clase de hijos tengo. Y tú, no puedes decir nada. ¿Acaso el dinero que cogiste ahí afuera es tuyo, te pertenece? Por lo que veo, vas a quedar sin herencia. No lo puedo creer. ¿Y tú te ríes? ¿Acaso el reloj que cogiste no me digas que también es tuyo? Por lo menos, no voy a ser la única. La verdad, cuánto lamento haberme equivocado con ustedes. Aquí la única que actuó sinceramente y con sencillez fue su hermana. Aquí la única honesta es ella. Y por eso, hija, te felicito. Y a partir de hoy, que ella se encarga de todas las empresas. ¿Qué? No, papá. Tú no puedes hacer esto. Esto tiene que ser una broma. Si esa línea en Jique se merece, eso soy yo. ¿Tú soy yo? Ya basta, por favor. A partir de hoy, ustedes dos se quedan sin herencia. No, papá. Tú no nos puedes hacer esto. Tú no nos puedes dejar en la calle. No. No puedes hacer esto, Salvador. Claro que sí puedo hacerlo. Es más, le voy a cancelar la tarjeta a los dos. No, papá. No hagas eso. A ver, tú no puedes dejar sin nada. Sí. Realmente, yo no los voy a dejar sin nada. Tú te quedas con el dinero que dijiste que era tuyo, que te pertenece. Y tú con el reloj que te robaste. Entrégame el dinero. No, yo no te voy a dar nada. Entrégame el dinero. No me quedo con eso. ¡Vástate! Es una estúpida. Papá, muchas gracias. Pero, ¿le puedes dar una oportunidad a mis hermanos, por favor? Sí, hija. Yo les voy a dar una oportunidad. Pero primero, quiero que aprendan la lección que les estoy dando. Que se ganen en las cosas así, tal como tú las haces, trabajando duro y con esfuerzo. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias.